Quiero felicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional por el decomiso de casi 73 kilogramos de un tipo de droga en polvo blanco con valor de 11 millones de pesos. Se logró en una supervisión a un autobús de pasajeros en el sur del estado que traía un compartimento oculto. También quiero felicitar a la Marina y al personal de la aduana aquí en Veracruz por el incauto de casi 7 toneladas, 6.87 toneladas de un tipo de droga en hierba verde en la aduana de Veracruz, dentro de un contenedor cuyo valor supera los 150 millones de pesos. Entonces, se sacan del narcotráfico y se les asesta un golpe importante, porque pues imagínense 73 kilogramos de ese tipo de droga y de otro tipo de droga, 6.8 toneladas, o sea, en total estamos hablando de más de 160 millones de pesos. Gracias a todos en este golpe y felicidades, pues, a la inteligencia de la Sedena y de la Marina que nos cuidan y nuestro reconocimiento pleno. Y gracias por coordinarse con nosotros, a sus mandos, su personal, todos los elementos oficiales. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Gracias.